Te han dicho tantas cosas de mi vida, páginas muertas de mi pasado Pretenden apagar las encendidas, sembrando el desconcierto en nuestro inmenso amor No sé por qué será así la gente, que inventa mil mentiras por destruir un querer Te pido que miremos el presente, sin revivir cenizas ni escombros del ayer Me duele que te llenes de amargura y ya no creas en mi sinceridad Si en mi pasado tuve una aventura, de todo eso conoces la verdad Te quiero tanto, tanto vida mía, que nadie jamás nos podrá apartar Contigo hasta el altar feliciría, de allí frente al Señor mi amor pura Te duele que te llenes de amargura y ya no creas en mi sinceridad Si en mi pasado tuve una aventura, de todo eso conoces la verdad Te quiero tanto, tanto vida mía, que nadie jamás nos podrá apartar Contigo hasta el altar feliciría, de allí frente al Señor mi amor pura Contigo hasta el altar limpio, de allí frente al Señor mi amor pura No quiero tanto, tanto vida mía, que nadie jamás nos podrá apartar Te quiero tanto, tanto vida mía, que nadie jamás nos podrá apartar Las tres peraduras, de allí frente al Señor, te quiero tanto, tanto vida mía, que nadie jamás nos podrá apartar